¡Ay, me gusta, me gusta, me gusta! ¡Vamos a ir a todo el mundo! ¡Arriba, río, mi gente linda! ¡Y ahora está la venga, río, el 3, esta noche! ¡Y la derecha! ¡El poquito cae! ¡Camarón que se duele, camarón que se duele, se lo lleva a la corriente! ¡Aquí está mi corazón, aquí está mi corazón, vamos que lo llevas siempre! ¡Camarón que se duele, camarón que se duele, se lo lleva a la corriente! ¡Aquí está mi corazón, aquí está mi corazón, vamos que lo llevas siempre! ¡Camarón que se duele, se lo lleva a la corriente! ¡Camarón que se duele, se lo lleva a la corriente! ¡Y la derecha! ¡Camarón que se duele, se lo lleva a la corriente! ¡A Belarde, Córdoba, sig keep the heat! ¡Camarón que se duele, se lo lleva a la corriente! ¡Camarón que se duele, se lo lleva a la corriente! ¡Alegrí, alegrí, 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 alegrí! La corriente, un cabalón, que se duerme, que la lleva la corriente. ¡Gracias por ver el video!